Mario, qué gusto por saludarlo. Bueno, bueno, este... ¿Siguieron las reuniones en Diputados? Porque usted nos hizo un relato muy importante hace una semana. ¿Sigue los encuentros? Sí, sigue tratándose el tema. Bueno, en comisión una reunión por Zoom con las Defensorías. En realidad no se avanzó mucho respecto a la situación que ya estaba planteada, ¿no? Bueno, el tema que tiene ingredientes nuevos surgió en estas horas el tema de las moratorias. No continuar con moratorias no está claro porque recordemos que tenemos una vigente actualmente que vence en el 25 y que realmente ya ingresaron 490.000 nuevos jubilados. Por lo cual, si como se plantea en lo que ha trascendido, se da de baja la moratoria, que únicamente puede ser a través de una ley, bueno, ahí hay que ver la situación en aquellos que quedan fuera de la posibilidad de este recurso van a tener que ir a las PUAN. Te recordemos que son el 80% de lo que cobra las mínimas y no tiene derecho a pensión, la PUAN, ¿no? Eugenio, lo sumamos a Adrián Trócoli, que también seguramente tiene algo que decir. Está en línea y tiene la diferencia de tenerlo a Adrián Trócoli y a lo profesionalista. Adrián, estábamos hablando de la posibilidad del fin de la moratoria. ¿Qué vendría después? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Mario, hola. Hola. Tenemos un escenario que no es necesariamente el mejor, pero hay que recordar que es simplemente adelantar lo que iba a suceder en marzo o el año que viene. Claro. La moratoria es un parche, de eso no hay duda, es un mal parche, y ese parche tenía, entre otras cosas, la característica de que se terminaba en unos meses. El gobierno decidió adelantarlo, sin lugar a dudas, el primer problema es de las mujeres, como decía Eugenio, aquellos que no van a tener derecho, pero el varón que estaba cumpliendo la edad, no sé, en junio, julio, año que viene, de este año, perdón, ahora, que no tenga derecho a entrar a la moratoria, al menos va a tener la PUAN. No puedo asegurar que lo que dice Eugenio vaya a cambiar, pero ha habido varios proyectos, así que asumo que va a ir para ese lado la legislación, de subirlo del 80% al mínimo, y de hecho el mínimo un poquito más con algunos suplementos, alguna cosa, los cambios que se están viendo de tratar ahora en la ley de movilidad y demás, vienen un poco para ese lado. la idea cuando iba a desaparecer la moratoria, es un año y pico antes de tratarla, es que buena parte de lo que en ese momento era oposición, y hoy es, no sé, una oposición colaboradora, era de cambiar la PUAN y pasar, de alguna manera, al mínimo, alguna cosa, había distintas... Recordemos que la PUAN es la prestación básica universal, ¿no es cierto? Una posición única, no sé, no sé, ¿eso es el 80% del salario mínimo? No, es el 80% de la jubilación mínima. De la jubilación mínima, no solo, bueno, congencia no genera derecho a pensión, pero arriba de que no genera derecho a pensión, tampoco permite, uno no puede cobrar la PUAN si está pensionado, ¿no? Entonces, tiene que elegir entre una cosa u otra. La idea de la PUAN, yo, estoy en principio de acuerdo, salvo que es una prestación de miseria, pero, pero porque, porque las prestaciones son, son, son ridículas, no sé, como decía la opinión, más claro y más crudo, ¿no? Sí, sí. Ahora, de lo que... Yo creo que la raíz del problema es el que dice Adrián, Mario, es decir, mientras no haya una recomposición de la VERP, todo termina siendo una mala solución, ¿no? Perdón. No, simplemente lo charábamos la semana pasada con Eugenio, también creo que tú estuviste, Adrián, en las reuniones de comisión, y yo le hacía una pregunta, como incluso creo que te mandé un mensaje a ambos, que yo siempre trato, pongo los dedos en el enchufe, es de alguna forma mi, 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 la esencia de mi profesión, ¿no? y pregunto que en definitiva la solución Macron ni se está mencionando, ¿no es cierto? O sea, aumentar la edad jubilatoria para, atendiendo a la longevidad que hay, para mejorar el financiamiento, esperando, esperando, entre comillas, la carroza, que la carroza es, que viene más lenta, reforma laboral, mayor demanda de trabajo, mayor trabajo registrado, mayores aportes, eso va a tomar un tiempo, o sea, siguen siendo parches, ¿no? Inclusive la edad es una de las variables que obviamente componen el resto de lo que hay que analizar que tiene que ver con lo que usted decía, cuál es el mercado laboral, cuál es el financiamiento real del sistema, así que discutir un nuevo esquema, una estructura nueva implica mucho trabajo de actuarios, hoy todavía tenemos una población que está en una ventana demográfica, que es una oportunidad necesaria y deseable para poder generar cambios estructurales, pero para eso tiene que haber trabajo técnico y muchos consensos políticos. Y vamos a hablar de mucha credibilidad y confianza, que haya inversiones, no sé si el blanqueo que está pendiente ahora puede llegar a servir para que haya un poco más de movimiento en la economía y eso te reúne también el beneficio de mayor empleo, mayor empleo, mayor aporte, mayor regularización, quizás a lo mejor una moratoria tendría que haber un blanqueo también en lo laboral, ¿no es cierto?, porque esto ayudaría también al sistema provisional. Sí, a ver, creo que todas estas acciones que sí se hacen tratado no han funcionado, lo que necesitamos es que algo funcione, que funcione y se obtenga en el tiempo. Hace seis años, ahora cayeron, pero porque llegamos a un pico, espero, ¿no?, que está un pico extremadamente alto, pero hace ya casi seis años que el reglamento de expectativas de mercado da que la inflación va a seguir mal. Entonces ahora cambiarán porque dice va a la baja, claro, pero va a la baja desde muy, muy arriba. Entonces hace muchísimo que nosotros creemos que uno de los principales, nosotros es los que se dedican a tratar de adivinar qué pasa con la economía, que vende eso, esas personas que le dicen al reglamento económico mensual del Banco Central, le dicen todos los meses qué es lo que opinan que va a pasar con la economía. Sí, la rem, la rem. Es un desastre. Bueno, yo quiero hacer una pregunta porque también hay un temita que atañe... Perdón, lo que te decía Mario, si nosotros no logramos un periodo de confianza en esa estabilidad largo, todo lo que hablemos no tiene sentido. Y como decís vos, una vez que tengamos eso, ahí sí cambios de fondo porque cambiar la edad hoy no le mueve el amperímetro a nadie porque tener 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 jubilados menos en un año, dos años, no... La última pregunta que les hago respecto de... Ustedes me reflejan de lo que están tratando los diputados. Del retraso del 2017 al momento, ¿se está hablando de alguna forma? Sobre todo para... No solamente en las mínimas, sino también en las máximas que están reproduciendo de alguna forma el cuadro vagaro. ¿Se habló algo de eso? Bueno, yo lo dije, no voy a hablar en primera persona, hubo varios planteos casi de... No sé cómo decirlo. No necesariamente técnicos, hubo planteos desde... Desde la necesidad obvia, ¿no? Es perfectamente de la necesidad obvia de que esto suceda, pero creo que la respuesta racional y pensada, y aunque no fuera con un cliché, seguía siendo es no hay plata. Entonces, por ahora... O sea, los están mandando a los jubilados a la justicia, vamos a hablar claro. Yo creo que... Es así. De hecho, es así, pero... Que se pronuncie la corte. Y la corte, cuando se vaya a pronunciar, le va a tirar de vuelta la pelota al Parlamento, se van a tirar la pelota con un partido de ping-pong. Vamos a hablar claro. Sí, yo creo que lo hemos vivido y es repetir una historia que... Porque inclusive cuando empieza a bajar la inflación, entre comillas, como decía Adrián, el otro gran tema es la recesión, ¿no? Porque aumenta en paralelo la recesión y ahí se caen también los aportes. Eugenio, Adrián, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Mario. Gracias, gracias, Adrián. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor anteceda, el doctor Adrián Trócoli, agogado previsionalista. Y en el último...